Al entregar estímulos económicos a los miembros de la Agencia Estatal de Investigación que participaron en la recuperación de casi 140 millones de pesos y armas robados a la empresa Cometra, el gobernador Gavino Cue reiteró que su administración reconocerá siempre a los buenos policías, sin embargo no permitirá que ningún servidor público actúe por encima de la ley. Sabemos que tenemos un gran compromiso, ha sido nuestro interés desde el primer día de nuestra administración, poco a poco dignificando no solamente las condiciones laborales, sino también buscando esquemas de apoyo y estímulos. Es nuestra intención ayudar o ayudar para que este gran desastre en la cual se ha encontrado nuestra Procuraduría de Justicia del Estado, nuestra Secretaría de Seguridad Pública, poco a poco vayamos superando ese gran rezago. Y yo creo que este tipo de ejercicios de estimular y reconocer ayudan mucho. Pero también tengo que decir que nosotros vamos a reconocer a los buenos policías, ya que el policía que traicione no basta con el gobierno, sino la confianza de la gente, de la misma manera va a ser sancionada. Durante el acto, el gobernador Gavino Cuell y el vicepresidente de Cometra, Constantino Huerta, entregaron estímulos económicos a 152 elementos que suman poco más de 3 millones de pesos en reconocimiento a su desempeño profesional durante la recuperación de más de 138 millones de pesos y armamento que habían sido robados a esa empresa de valores. Durante el acto, el vicepresidente de Cometra, Constantino Huerta, reconoció la responsabilidad del mandatario estatal por establecer una procuración de justicia efectiva que dio como resultado la recuperación de gran parte del dinero robado a esa empresa y el aseguramiento de los involucrados.